hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión un vídeo relacionado con transformers y ahora les quiero presentar la más imágenes de transformers flame toys kuro karakuri rodimus y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver precisamente el modo robot de este rodimus y vamos a ver los los diferentes accesorios que tiene esta misma figura y bueno vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno y acá podemos ver más accesorios como por ejemplo sus armas sus caras intercambiables así como sus manos intercambiables sus profusores bueno sus simulaciones de disparo podemos ver aquí más accesorios también por ejemplo sus sus cohetes y bueno bueno y acá podemos verlo precisamente en su modo robot haciendo una pose batalla y bueno y podemos ver acá que posee una espada de ener con gigante entre sus manos bueno y acá podemos ver que está haciendo otra simula acá está haciendo otra pose batalla precisamente y bueno y acá podemos verlo sosteniendo uno de sus cañones bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós que me fuera chao seleccionado no lo una vez otras mujeres me fut 2 ¡A doctora deros midentos! mockums